¿Qué culpa tengo yo de que sea una campaña del ministerio? Además, ¿por qué tiene que hacer tanto escándalo, tanto show? ¿Y con toda esa gente? Me niego a ser una indigente. Me niego, me niego a ser una indigente. Ay, no. De esta voy a salir de todas maneras. Es solo una etapa de mi vida. ¿Y qué hago acá? ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué lugar tan feo! Ay, ¿qué hago? No, no quiero dejar el carro en la casa. ¡Qué mal hice! Ni modo. Voy a llamar a un taxi. Un taxi es más barato. ¿30 soles hasta las nuevas lomas? ¿Tan lejos está? ¡Ah, no! ¡Imposible! Debe ser porque es la hora punta. Ni modo. ¡Ey! ¿Qué pasa con el teléfono? ¿No tengo datos? ¿Y ahora? ¿Cómo me regreso? ¡Ay! Si ya me vacuné en una posta. Qué mal da que use transporte público. Eso sí, me bajaré unas cuadras andes para que nadie me vea. ¿Hola? ¿A dónde va mi tía, ah? Qué elegante, tía. ¿Por qué tan solita? No estoy para bromas. Uy, se molestó la ñora. Y si quieres te podemos hacer compañía, ah. Yo le puedo hacer el servicio, tía. Ah, pero yo cobro por si ca... ¡No, no, no! ¡Dije que no estoy para bromas! ¡Tranquila, tía, tranquila, tranquila! ¡Despídanse de sus naricitas! ¡No, no, tía! ¡No, no, tía! ¡No, no, tía! ¡No, no, no, no! No, Yuli. La señora Francesca jamás era pobre. Pero, pobre, pobre, tal vez no. Pero, a lo mejor está pasando por una mala racha. ¿Tú crees? No lo sé, tía. Hoy estaba muy rara en la mañana. Además, ¿por qué iría un policlínico? Bueno, la verdad que con todo lo que está pasando no sería raro que tenga problemas económicos. Cristóbal me dijo que estaba pensando en vender la casa. ¡No! Es que mantener esa casuta debe ser carísimo. ¿Y ahora más que está sola? ¡Ay, mio! ¿Tú crees que deberíamos ayudarla? Yo aún no me olvido que me despidió por cuidar a su hijastro. Bueno, el tiempo le dio la razón, Yuli. Sí, pues. Al final me hizo un favor. Y eso ya es tiempo pasado. A mí me parece que deberíamos ser solidarios con ella. Si es que de verdad está mal. ¿Cómo saberlo? Es que seguro que si le preguntamos lo va a negar. De todas maneras, la señora Francesca jamás admitiría que está pasando por una mala situación. ¡Ah! Ya sé que es al tanto de todo lo que pasa en las lomas. ¿Ya vuelta? ¡Ay, cómo se demoré a ver este hombre! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay, señora Francesca, por Dios! ¡Ya me estaba preocupando! ¿Por qué estoy bien? Solo tuve un baño de pueblo. ¡Ay! Se habrá jabonado bien, ¿verdad? No estoy para bromas, Claudio. ¡Ay, disculpe! Pero estaba que la llamaba a su celular y no me contestaba. Pues se me acabó el saldo. ¡Ay! No me diga tan mal estamos. No seas alarmista, ¿quieres? Ahora mismo lo recargo. No se preocupe. Ya vamos a salir de esta. Solo es una mala racha. ¿Perdón? ¿Mala racha? ¿No me hizo cara de timbera? ¿De posadora, de jugadora de póker? Ese término es para un ludópata. ¡Ay, disculpe, señora Francesca! Yo no quise ofenderla. Mira, este año simplemente se va a llamar El Año de la Austeridad de la Casa Maldini. Y mientras menos gente sepa, mejor. Me temo que es demasiado tarde. Sí, mozo está hablando. ¿A quién le has contado? Yo no le dije a nadie. Mire, mejor vamos a la ventana y le explico. No, doña Francesca nunca va a ser pobre. Aunque se quede sin plata, no va a ser pobre. No, es por chismosa, Félix. Solo estoy tratando de saber si necesitar alguna ayudita. Ay, la Charito, bien solitaria. Así son los González, di. Pero no te preocupes, Charito. No, no va a ser pobre doña Francesca. Bueno, me alivia. Sería una vergüenza para ella. Bueno, ya me voy, Félix. Espera. ¿Qué pasa? Aunque el otro día he visto algo que ha llamado mi atención. Pero no, seguro no es nada. Ah, ¿no? No. Ya no, Félix. Espera. Porque sí puede ser algo. Puede que signifique algo eso que vi. Aunque no, son cosas mías seguramente, Charito. Bueno, Félix, Félix, ¿me vas a contar sí o no? Yo no veo nada raro. Solo está Charo conversando con Félix. ¿Y no le parece raro qué hace la señora Charo conversando con el vigilante de la cuadra? Salvo que quiere enterarse de algo. Y recuerde que Félix sabe todo lo que ocurre en las nuevas lomas. Ay, tienes razón, Claudio. De hecho, le está preguntando sobre mi situación económica. ¿Qué tanto sabe Félix? No sé, yo no le he contado nada, pero ¿quién sabe? No puedo permitir que ese rumor se espalda por el barrio. Los vecinos van a pensar que estoy en la indigencia. Tenemos que hacerles creer que seguimos pudientes. Tengo una idea. Hace días que no sacan el carro. ¿Ya? ¿Y? ¿Cómo que ya ahí, Charito? Eso quiere decir que están ahorrando en gasolina. Ay, Félix, yo creo que te estás inventando una película. No, también están ahorrando en agua. Porque no están usando la piscina. Hasta le han puesto una tabla encima. Doña Francesca se ha quedado pobre. ¿Será posible? Qué delicioso está este creme brûlée. Hola, Charito. Hola, Félix, ¿cómo está? ¿Quieren creme brûlée? Está delicioso. Es importado. Y también tengo profiteroles. No, muchas gracias, Claudio. Ahora que somos poquitos en la casa, sobra la comida. Oye, ¿y no sale muy carísimo mantener tremenda casota solo para dos personas? Así es la vida de la gente pudiente y millonaria. Claudio, ¿ya está todo listo para el brunch que voy a ofrecer a 500 personas en el club? Así es, señora, y yo lo organicé todo con Rosana. ¡Perfecto! ¡Ay! Así es la vida de Doña Francesca Maldini. Viajes, lujos, brunch, vernissage, excesos. Es todo una socialité. ¡Permiso! ¡Ay, Miss! Menos mal que nos equivocamos. Sí, oye. Bueno, Doña Francesca sigue siendo una persona pudiente. Bueno, Charito, me voy a hacer mi ronda, ¿ya? Bueno, feliz. Que te vaya muy bien. Gracias, que te vaya bien. Charito, léelo. ¿Qué? Pero... Estamos fingiendo riqueza. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a Doña Francesca a salir de la pobreza? No, no, ese es mi garacito. Está en la miseria. Bueno, pero aunque fuera cierto, prima, ¿tú crees que va a aceptar nuestra ayuda? Conocen a la Noni, es recoto orgullosa. ¿Acaso va a aceptar que se ha quedado misia? No. Y la nota que me dio Claudio, eso es suficiente para que hagamos algo por ella. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que ayudarla? Porque sí, Tito, nosotros somos solidarios, siempre hacemos algo por el más débil. Sí, es verdad, ma, pero igual yo creo que primero deberíamos asegurarnos de que está pobre de verdad. Y después ver cómo ayudarla sin avergonzarla. Eh, sí, sí, es verdad, es verdad, porque a la Noni no le gusta el show, ¿eh? Y en otro plano de la información, se llevó a cabo la campaña de vacunación para ancianos de bajos recursos. Aquí vemos a nuestros simpáticos abuelitos disfrutando de un pinchazo de alegría. ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Vacuna a tu abuelito! ¡Es solo un pinchazo! ¡Y tiene para rato! ¡Todos los viejitos! ¡¿Doña Francesca?! ¡Vaya, felizmente no le gusta el show! ¡Confirmado! ¡La Noni cayó a la dona! ¡Esto es el colmo! ¡Esto es el colmo! ¡Méterse con el Gaspar! ¡¿Qué le pasa a la Olinda?! ¡Esto es el colmo! ¡Esto es el colmo! ¡Y está! ¡Gracias!